Para mí la cocina no es un trabajo, es una forma de vida. Cuando era pequeño iba con mi padre, cazábamos setas, que son cogumelos, cazábamos espárragos, figos, íbamos a pescar. Después llegábamos a casa, junto con mi madre preparábamos todos esos ingredientes. Y ha habido una cosa muy gastronómica en mi casa. Mi madre es cocinera profesional y a mi padre le encanta el campo, o sea, él traía mucho producto del campo. Yo no te comía, mi padre también tiene una horta orgánica. Todos los productos que consumimos en casa son del huerto de mi padre. Las raíces para mí son muy importantes. Yo me siento muy español, pero me siento muy a gusto en el Brasil. He sido muy bien tratado en Brasil. Estamos donde estamos gracias a que pudimos abrir un restaurante en Sao Paulo. Soy muy grato a Brasil y al pueblo brasileño. Adoro. No, no voy a salir de aquí nunca, creo. Me encanta. Yo no consigo imaginar mi vida sin café, porque amo café. Yo tomo dos clases de café. Yo tomo el café puro, sin azúcar, y después, cuando está muy calo, me voy a tomar café helado. Nosotros probemos el café, realmente es un café muy especial. Se consiguen notar unas notas en el café diferentes, un ácido de maracuyá. Es un café súper especial. Cuando entraron en contacto con nosotros para hacer ese trabajo para el Expresso, a nosotros nos gustan los retos. Porque es un reto siempre crear platos nuevos y además con una temática que te deja un poco más limitado a la hora de crear el plato. Nos inspiramos en el día a día, en el día a día y en la memoria. El café está muy presente en la gastronomía. Hay mucho juego. Nosotros hemos hecho unos picles con café que creo que han quedado sensacionales. El sabor sutil que le da al café, porque ese plato que hemos hecho es como una crema de burrata. Y parece que estés comiendo un plato con un café con leche. Fue una experiencia trabajosa, fue trabajosa pero fue muy recompensante. Y a la hora de mostrar los platos para Bosés, viendo la cara de Bosés, estoy pensando que conseguimos hacer un buen trabajo. No fue fácil, pero fue bien satisfactorio, bien bacán. ¡Gracias!